Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a todos los actores, las actrices, los trabajadores del arte, los trabajadores populares que hoy nos acompañan, a la directora del Inca que tanto ha trabajado por esto, a Juancito Cabandié, que es chiquito, pero que impulsó este proyecto acompañado por actores que fueron mencionados cuando se pretendía vender este espacio. Y se hizo una audiencia pública, se presentó un proyecto, directores como Luis Puenzo, actores como Pablo Echarrí, como Cristina Labores, que es Ana María Piqueo, participaron activamente. Un aplauso para todos ellos que se movilizaron, vecinos también de aquí del barrio, de la ciudad de Buenos Aires, amantes del arte, amantes del teatro también. Y fundamentalmente de la conservación del patrimonio cultural de los argentinos, por más que estén ubicados geográficamente acá, cualquier lugar donde se haga cultura, donde se haga teatro, donde puedan expresarse los argentinos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el lugar más profundo del interior de nuestro país, de la patria de la Argentina profunda, como digo yo, debe cuidarse, recuperarse y trabajar mucho. Por eso creo que todo este trabajo que se ha realizado, que tuvo que ver primero con, luego de la audiencia pública, del proyecto de ley que finalmente fue aprobado por unanimidad, Juancito, conseguiste con la movilización que fuera aprobado por unanimidad, el tribunal de tasación de la Nación, tasó este espacio en 22 millones de pesos, se pagaron 19 millones menos todavía de lo que había sido tasado, con lo cual se ve que hubo una buena negociación y se gastaron o se invirtieron, está mal la palabra gastar, se invirtieron 7 millones de pesos más en la refacción de lo que hoy estamos disfrutando y van a disfrutar todos los hombres y mujeres que vengan a compartir un espectáculo aquí. El año pasado no más creo que fueron 480.000 espectadores que asistieron a esta sala y seguramente luego de su remodelación hubo que reconstruir todo el techo, intervinieron 7 empresas porque son diferentes las actividades que se deben desarrollar de recuperación y de refacción, se caía, el techo se venía abajo y ahora el techo soporta la antena de ARSAT para la digitalización también esto, ¿no es cierto? O sea, un trabajo completo, estamos ante un trabajo muy fuerte, muy bueno de recuperación de patrimonio, también de digitalización de salas de teatro, entregamos a Lomas de Zamora, a Morón, a Puerto San Julián allá en Santa Cruz, al que me recabló el conejo que no me acuerdo de dónde era pero era divino, el conejo, gracias para Néstor Iván que se lo va a agradecer, vamos a agarrárselo. También agradecer la presencia de la Presidenta de la Sociedad Argentina de Actores, Adriana Darín que también nos acompaña en representación de todos los actores de la República Argentina. La verdad que estamos muy contentos también, ayer he firmado dos instrumentos, uno que es el envío de un proyecto de ley bajo el número, creo, si mal no recuerdo, número 932 al Honorable Congreso de la Nación para precisamente equiparar las autorías nacionales para fundamentalmente que el teatro nacional, los autores nacionales, sus traductores, cuando son autores extranjeros y cuando son extranjeros los que lo hacen pero que tienen 5 años de residencia en el país, bueno, tengan los mismos derechos y la verdad que es una cosa muy importante, al igual que poner en vigencia algo que era letra muerta en la Argentina y que era la ley y la obligación de doblaje nacional de toda la serie. Y acá creo que es bueno hacer una distinción, porque esta ley data del año 1988, si mal no recuerdo, y su decreto reglamentario, pero nadie lo hacía cumplir. Y la verdad que yo que he sido legisladora durante muchos años, uno puede sancionar maravillosas leyes, pero si no está la voluntad política del Estado representada en su máxima expresión de que esas leyes se cumplan, raro que nadie puso una medida cautelar, che, por eso, raro, se les perdió, se les escapó algún juez, porque la verdad deberían haber puesto alguna medida cautelar para hacer cumplir las leyes que benefician a los argentinos, pero parece ser que las cautelares están solamente para impedir que se cumplan las leyes que benefician a los argentinos. Bueno, hemos instrumentado un decreto con obligaciones muy puntuales para el AFSCA, que va a aplicar multas a todas aquellas empresas que no cumplan con las obligaciones del doblaje nacional y todo el resultado de esas multas va a ir al fondo que administra el INCA, precisamente hoy también hemos anunciado nuevos concursos, nuevas licitaciones para que se siga produciendo aquí en la Argentina, generando esta formidable industria que es la industria audiovisual, generadora de miles y miles de puestos de trabajo y también de mucha exportación, porque exportamos mucho contenido audiovisual los argentinos, ¿saben por qué? Porque tenemos gente muy talentosa, toda esa gente que está sentada ahí, es gente muy talentosa, pero también son talentosos los que no se ven, los que están en el backstage de cada cosa, que son los sonidistas, los iluminadores, los cableros, los cámaras, todo lo que contribuye y constituye la familia que produce arte, que produce cine, que produce teatro, que produce series televisivas con las cuales hemos sido acreedores. Primero a las series, me acuerdo de televisión por la identidad del Emmy, y luego dos prestigiosos actores argentinos, uno de ellos está aquí, que es Darío Grandinetti y la otra es Cristina Vanegas, los dos primeros actores argentinos en obtener un Emmy y en hacerlo a partir de producción nacional financiada por el Estado Nacional. Hoy la recuperación de este Teatro Gamont, este patrimonio cultural de los argentinos y que signifique también la recuperación de muchísimas salas y teatros que hemos hecho en el interior, y fundamentalmente la recuperación de la industria como nunca, nunca se han producido tantas películas, tantas series, tantas horas, y además de manera tan federal porque han también llegado al interior las producciones y el otro día estaba viendo un magnífico documental que dirigió Víctor Heredia buscando al comandante Andresito, que es el patriota prócer por el cual las misiones, la provincia de Misiones sigue siendo Argentina, un guaraní artiguista que enfrentó a las tropas portuguesas, millones de argentinos ignoran su existencia, pero gracias a ese comandante guaraní artiguista, la provincia de Misiones con sus cataratas incluidas siguen siendo argentinas. Y la verdad que estas cosas, esto que fue un documental que dirigió Víctor, se me ocurre que podría ser una fantástica película porque yo no me olvido, por ejemplo, lo que hizo Robert De Niro y no sé quién lo dirigía cuando hicieron esta magnífica película en la misión, que tuvo Oscar, creo, o algo que recibió, fue premiada, fíjense, todo lo que se puede hacer contando la historia de uno, y si contamos la verdadera, no la que nos escribieron, creo que nos ganamos unos cuantos Oscar y premios internacionales, estoy absolutamente convencida porque es mucho más épica, mucho más maravillosa la verdadera historia que la que nos enseñaron en el colegio, por ahí nos contaban en el Villiquen, más allá de que todos tengamos en el fondo nuestros corazones, los más grandes, un recuerdo entrañable del Villiquen. La verdad que yo me siento muy contenta, muy orgullosa de toda la labor que está desplegando el Inca, que están desplegando el Afka, que está desplegando el Ministerio de Planificación, el VACUA, con toda la inversión que estamos haciendo en televisión digital abierta, en conectividad, en digitalización, en acceso, en definitiva, a todos los argentinos a los bienes culturales. Hay que volver a empoderar a los argentinos de los bienes culturales, como alguna vez estuvieron y constituyeron la edad de oro del cine argentino. Bueno, yo no sé, pero creo que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de poder lograr esto, a mí ustedes saben, soy una cinéfila totalmente adicta y todo lo que pueda hacer en colaborar para que mi país, para que nuestra cultura sea conocida, para que el inmenso talento de nuestros artistas pueda desplegarse y ser conocido a lo largo y a lo ancho del mundo, lo vamos a seguir haciendo. Como hemos hecho el reconocimiento de directores, de derechos de autor, de derechos de los propios actores a que les conozcan sus actuaciones y no sean usufructuadas por las grandes empresas que de grandes capitales luego se quedan con el trabajo y se apropian del trabajo de actores, directores, etcétera. Creo entonces que hoy hemos dado un paso más, hemos recuperado gracias a la iniciativa de un joven legislador de nuestra ciudad que fue acompañado, que fue apoyado, que fue empujado también por el resto de los artistas a lograr esto que estamos hoy, creo que festejando, estas cosas se festejan, estas cosas dan alegría. Ahora, si me apagan esa luz porque no puedo ver a la cara de la gente, se los voy a agradecer. Sé que debo dar mejor en televisión, pero me encanta dar mejor para la gente que está acá adentro, gracias. Gracias, gracias. Gracias porque no les puedo ver las caras y entonces siento que estoy, no sé, haciendo un acting. Y bueno, está bien que estemos en un teatro pero no es para tanto, yo artista no soy ni lo quiero ser. Así que nada, agradecerles el apoyo que muchos hacen, no a un gobierno, que quede claro, sino a políticas públicas que benefician la vocación y la profesión que cada uno ha elegido en la vida. La verdad es que cuando uno escucha algunos comentarios dice, Dios mío, serán de alguna otra nacionalidad, habrán vivido en algún otro país, pertenecerán a algún otro mundo desconocido. porque en definitiva yo creo que todos los hombres y mujeres que han elegido esto y que muchos piensan diferente al gobierno y es lógico que sí sea porque, díganme si seríamos argentinos y todos pensamos igual. No, no seríamos argentinos. Y además está muy bien que todos tengamos ideas diferentes, identidades diferentes. Lo único que yo le pido a cada uno de los 40 millones de argentinos, que cuando un gobierno, este o cualquier otro, haga algo que es bueno para todos, que es bueno para la cultura, aunque no estemos de acuerdo con el resto, eso solito lo veamos y lo reconozcamos. Que no se nos van a caer los anillos a nadie, ni vamos a dejar de ser quienes son por reconocer las cosas que están bien. Y en la que piensan que estamos mal, que nos den con un caño, nos critiquen, porque después de todo, todo el mundo tiene derecho a criticar, a pensar diferente. Pero realmente todo este renacimiento que ha significado la industria audiovisual en la Argentina, vienen a firmar de afuera, somos cuartos exportadores, creo, a nivel mundial de contenidos audiovisuales, nos tienen que llenar de orgullo a todos los argentinos. Porque cuando un país anda bien, cuando un país marcha, se nota en todas las actividades. Se nota, por ejemplo, en estas vacaciones, que millones y millones de argentinos han salido a recorrer el país y otros se han ido afuera, por ejemplo. Hoy leí en un diario que los mayores compradores de departamentos y de bienes inmuebles en la ciudad de Miami, en Florida, en Latinoamérica, son argentinos. Y dije, qué suerte, Dios mío, qué suerte, qué lindo país donde los argentinos se equiparan con los alemanes. Estamos, el 3% de las ventas de los departamentos, real estate en Miami, hecho por compatriotas nuestros. Aplausos, que está bueno eso. Después, la verdad, y nos encanta, nos encanta, nos encanta. Yo por ahí, qué sé yo, me compraría uno en París, me gustaría más. Pero bueno, gustos son gustos y para gustos se han hecho los colores, decía una señora y se comía la tierra, pero es así la vida. Pero bueno, en fin. Y además, una buena noticia, que no tiene nada que ver con el arte, ni con las vacaciones, ni con el real estate, ni con los autos, también récord de autos usados. ¿Saben qué me gusta de que haya récord de autos usados? Que es la primera vez, cuando hay un auto usado, es la primera vez normalmente que tiene auto, es la primera compra que puede hacer, no le alcanza para el cero, pero le alcanza para el auto usado. Eso saben cómo se llama, movilidad social, récord de venta de autos usados, récord de venta de autos nuevos y para postre, como diría un amigo mío, para que nadie se enoje, a que no saben qué, hoy antes de venir, bastante por la mañana, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, me informó que este año, la cosecha 2012-2013, hemos batido récord de producción, más de 105 millones de toneladas de producción granaria de la Argentina, récord de producción de maíz, récord de producción de maíz. Entonces, batimos nuestro propio récord en el año, la cosecha 2010-2011, habíamos llegado a 104 millones, 104 millones 300 y ahora batimos nuestro propio récord 105 millones y medio, 400 y medio casi. Y en maíz que también habíamos batido récord durante nuestra gestión, año 2011, volvimos también a batir récord, creo que con... Mirá, no creo que equivocarme, tengo mi papel ahí, no sé si 23 o 27 millones de toneladas de maíz, bueno, récord otra vez de récord de récord. Por eso que estén todos contentos y sonrientes, pero ¿qué pasa? Todavía hay algunos que le faltan algunas cosas, como por ejemplo, los chiquitos que el otro día vinieron de Loma Blanca, de la puna de Jujuy, a ellos todavía le faltan muchas cosas. Entonces, me parece muy bien que estemos contentos por todo esto, pero por favor, a todos estos que le ha ido tan pero tan bien, acordémonos de todavía lo que nos falta hacer para muchísimos argentinos que necesitan que el Estado, porque en algunos lados solamente el Estado puede reparar y recuperar falencias porque no es que no quisieron, no, es que no pudieron. Es cierto que por ahí alguno puede ser que no le guste trabajar vagos, pero vagos hay en todas partes. Sí, porque viste que lo vago siempre es con lo pobre. Yo conozco cada uno, hijo de millonarios, que son unos vagos impresionantes. Y nadie dice nada, así que por favor, el concepto de vago que no sea estigmatizada una clase social o un sector social. No hablo cuando hablo de la ayuda del Estado, cuando hablo de la recuperación por parte del Estado, no hablo de los vagos que como digo los hay en todas partes. Hablo de esa gente que no pudo, que no tuvo la oportunidad, que es lo único que pido, que todos comprendamos que tenemos que darle la misma oportunidad a todos los argentinos. Si luego alguien no la aprovecha, bueno, ya es otra historia, pero que el Estado le dé la oportunidad a todos. Y se la estamos dando en las universidades. Ayer cuando estábamos en Ramallo, en una empresa muy importante del país, inaugurando un procedimiento para obtener mejores aceros, estábamos también inaugurando obras en 3 universidades argentinas, una inversión que venimos haciendo en las universidades, en nuestras 48 universidades, 9 de las cuales las hemos hecho en estos 10 años de gobierno y que permiten tener una cantidad de acceso y de oferta educativa para millones de argentinos que hoy no podrían acceder a la universidad si no hubiéramos puesto la universidad un poco más cerca de su lugar de origen, de donde estaba, de donde vivía él y su familia, o de donde trabajaba. Por eso creo que esto es lo que caracteriza un proyecto político, un proyecto de país, que recorre todas las... Uno nota que el proyecto es de país cuando impacta positivamente en todos los sectores, aún en aquellos que no están de acuerdo con ese proyecto de país, porque eso pasa además. Así como les digo que teníamos 105 millones de producción de granos, en el año 2003 cuando el flaco llegó, como dice un filósofo argentino, cuando el flaco llegó en el 2003, la producción era de 69 millones de toneladas, después de 10 años de proyecto tenemos 105 millones de toneladas y además vamos a ir por más porque vamos a poner más tecnología y vamos a poner mayor capacidad para todos. Y además porque todos van a poner más plata porque es muy buen negocio, van a hacer una inversión, así que me parece muy bien. Por eso recordar estas cosas frente... Hoy antes de venir alguien me acercaba a un papel y me hablaba de... No voy a hacer nombres para evitar polémicas. No estoy polémica últimamente, Néstor Iván me ha puesto menos polémica. Pero me acercaban y me decían, bueno, que dos diarios muy conocidos, se imaginan cuáles son, no han tenido un solo titular positivo en los últimos, pero uno solo, en los últimos 50 días. A mí me parece que es en los últimos 7 años en los que estoy yo, me parece que soy yo la que no les gusto, no les caigo bien, no les parezco cool. Así que bueno, no importa. Lo importante es que el país va a seguir creciendo, lo importante es que millones de argentinos hoy están disfrutando lo que tanto les costó conseguir, que es un trabajo, una casa, las posibilidades de vacaciones, que por primera vez uno de los hijos vaya a la universidad. De acá diviso... ¿Sos vos, Kunkel, que está sentado ahí al lado del Recalde? Sí, lo que pasa es que ya te dije, medio vieja de acá no distingo mucho. Ahí en Florencio Varela, donde inauguramos el Arturo Jauretche, me contaban que muchas veces los papás van a acompañar a los pibes a inscribirse en la universidad, como nuestros viejos nos llevaban el primer día de clase, en el primer grado porque era todo un acontecimiento, bueno, para algunas familias que su hijo llegue a la universidad es todo un acontecimiento, un acontecimiento maravilloso que estamos ayudando a producir los argentinos. Así que desde este cine gaumón, reabierto, refaccionado, maravilloso, para que muchos argentinos disfruten teatro y todos los espectáculos posibles, les digo a todos los argentinos y a todas las argentinas que sigamos poniendo muchas ganas, mucha fuerza a este proyecto de país. ¿Cómo? Yo también los quiero mucho, si no los quisiera sería imposible, sería imposible seguir todos los días con todos los palazos que tengo que andar de un lado y del otro, es precisamente el amor, el amor de millones de argentinos y se permite el amor de mis jóvenes, mis queridos jóvenes que se han incorporado nuevamente a la militancia, a las ilusiones y a la esperanza, los que me ayudan a seguir adelante. Muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por todo el cariño, por todo el afecto, por todo lo que nos brindan, gracias a los hombres que nos acompañan, gracias a Martín Insaurralde, nuestro joven intendente de Lomas de Zamora, otro que como yo le tiraron muchas cosas y le pasaron muchas cosas en la vida pero pudo superarlas, gracias a Juan, a Juancito, a Juancito Cabandié que nació en la ESMA y no tiene un solo rencor, al contrario, tiene sonrisa, se anda preocupando por recuperar teatros porque más gente pueda vivir bien, gracias a Daniel Filmus que fue Ministro el director de Educación excelente de Néstor, excelente Ministro que fue el que nos trajo el proyecto de darle a la educación un porcentaje fijo de nuestro Producto Bruto que fue a levantar una huelga de 3 meses a Entre Ríos, sin todos los hombres y mujeres que nos han acompañado en todo momento hubiera sido imposible llegar acá, esto no lo hace solamente un presidente o una presidenta, esto lo hace un pueblo y sus dirigentes nacionales y populares y democráticos. Muchas gracias a todos, los quiero mucho.